Amigos de Full Farándula, me encuentro con el reconocido Luis Tipán. ¿Cómo estás? Tiempo que no se lo ve por cámara. Bueno, tú sabes que a veces uno queda como escondido esperando un buen proyecto, ¿no? Pero va de a poco, va de a poco. No me desespero porque mi fuerte es los diseños en los trajes de gala y típicos en todos los eventos de belleza de Ecuador. Así que muy pronto estamos en algo ya... ¿Proyectos nuevos, más o menos? Sí, sí, hay nuevas tentativas. Si algo de moda por televisión, vamos a ver qué hay, ¿no? Porque lo que pasa es que mi horario es un poquito complicado porque no todos los días puedo hacer un programa. Tendré que ser una vez a la semana como anteriormente estábamos en Mariela, ¿no? Que era... Se lo creen mucho, Luis. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Ya estamos bien. Mariela, ¿está aquí en el Mij Ecuador y típico usted ya siempre está aquí diseñador ya posicionado? Uy, yo tengo todos los años de Mij Ecuador hemos... siempre he sido auspiciadores y más aún con el grupo de María Carmen Aguayo. Que tratamos de apoyar a la mujer ecuatoriana con nuestros diseños, con nuestras colecciones y para que se proyecte bien y para que se vea que en Ecuador hay talento, ¿no? ¿Tienes favoritas, Luis Tipán, aquí en este Mij Ecuador? Bueno, todas son favoritas. Para mí las mujeres son espectaculares. Creo que este grupo está, mira, a rabiar. Así que vamos a ver qué pasa porque está una más bella que otra. Están de todas las provincias tonificadas, haciendo todo lo mejor. Escucha que todas son deportistas, ¿no? Hay deportistas, hay un adiquito deportista, fitness, fitness, con un cuerpo espectacular, no se ha querido arreglar nada, quiere ser natural y yo pienso que eso amerita, ¿no? O sea, la proyección es la fuerza de carácter. Y Luis, ¿qué nos sorprende usted en el reje típico para el sábado que se presenta? Bueno, tenemos una leyenda denominada la Mama Aquilla, que es una diosa de la luna, que es una leyenda, ¿no? Cuenta la historia que es una diosa que, pues, de la Mama Pacha o de la Tierra Madre, que bendecía mucho a sus agricultores. Así que es una buena historia que la vamos a proyectar en un traje típico estilizado, no autóctono, porque le damos mayor brillo. El estilizado le da mayor brillo, mayor preámbulo a las grecas, a la pedrería. Así que se va a ver bonito. Lo va a llevar este Carmen Iglesias, que es una mujer, me parece, espectacular. Una de las favoritas. Una de las favoritas, sí. Sí, entonces, así que lo vamos a proyectar y creo que el escenario va a estar magnífico. La señora Gloria Gallardo nos está apoyando y yo creo que en ese escenario del municipio se lo va a ver espectacular. Gracias, Luis, por esta pequeña entrevista. Un saludo a toda la gente de Full Farándula. Que lo espere y lo extrañe. Un saludo a Full Farándula y que le vayan muchos éxitos y bendiciones. Y gracias por apoyar al talento ecuatoriano.